Este es un informe especial de Nicaragua News Network. ¿Qué tal, amigos televidentes? Estamos nuevamente en su programa de pipí y... Papá. Y Popó, claro, sí. Estamos en un programa de la alegría, del entusiasmo, de lo que rebosa entre los niños. Hoy vamos a tener un programa muy especial, ¿verdad, Popó? Sí, 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 vamos a tener un programa muy especial, pero claro, después de estos cortes comerciales, ya regresamos con ustedes. Vamos a corte. ¡Corte! ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué? Esa cara de tristeza. ¿Qué es lo que te pasa? ¡Producción! ¿Qué pasó? Oye, producción, ¿qué pasó con el cachetón, el Popó, el otro? Si lo llevamos a rehabilitación, ¿no te acordás? ¡Ah, sí, hombre! El problema de... Sí, sí es cierto. Pero es que me traen este jambado triste aquí. Por lo menos el otro, el Moclin, aquel gordo, aquel, me funcionaba. Por lo menos era alegre, pero este... ¡Volvemos de corte en tres! ¡Más alegre! ¡Más alegre! ¡Dos! ¡Uno! ¡Nuevamente estamos con ustedes, amiguitos, en su programa de pipí y... ¡Po-Po! ¡Y Popó! ¡Sí, Popó! ¡Así como esa alegría radiante! ¡Empoca tu cara de alegría! ¡Mucha alegría radiante! ¡Así está! ¡Ríete! ¡Ríete para los niños, Popó! ¡Ríete! ¡Así! ¡Una gran sonrisa! ¡Con tus dientes blanco, blanco! ¡Así es! ¡Correcto! ¡Sí, verdad! ¡Eh! Hoy vamos a tener un programa donde vamos a ver sus caricaturas más divertidas. Sus caricaturas más preferidas. Así que vamos a hacer... Vamos a hacer un gran diálogo con nuestro... Con nuestro Popó. Con esa alegría radiante. Así que regresamos después de estos cortes comerciales de pipí y... Y... ¡Y Popó! ¡Y Popó! ¡Sí, señores! ¡Ya volvemos! ¡Vamos a corte! ¿Qué es lo que te pasa? Te estoy diciendo que te... ¿Qué palabra? De que te pongas alegre... No entendés. Es que mi mujer se fue con otra mujer y se llevó a mis hijos. Y entonces este programa ya no lo están viendo ellos. Pero eso no importa aquí. Vos sos un actor. Vos tenés que invertir a los niños. Tenés que ser más alegre. Mis niños... O de producción. Producción. ¿Qué puedo hacer para que este tipo se alegre? Necesitamos sonrisa. Necesitamos algo radiante. ¿Qué puedo hacer? Aplicarle la maturana. La maturana. Es cierto, la maturana. Con la maturana te vamos a poner aquí. Volvemos de corte. ¿Qué maturana? En 3... No te preocupes. 2... 1... ¿Qué tal, amiguitos? Y estamos en su tercer segmento de pipí. ¡Popó! ¡Claro que sí! Ahora Popó está en una alegría muy radiante. ¿Verdad que sí, Popó? ¡Sí! ¡Sí! ¡Claro! Él quiere mostrarle su gran sonrisa a todos ustedes. ¡Sí! ¡Claro que sí! Y Popó tiene muchas cosas divertidas que hacer con ustedes. ¡Sí! ¡Así es! ¡Claro que sí, amiguitos! Esa es la alegría que tiene que irradiar en este programa para todos ustedes.